Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y voy a leerte las cartas del tarot. Tengo muchos mensajes para ti, pues ya estamos prácticamente terminando el año. Así que pon mucha atención, quédate hasta el final para que no te pierdas ninguno de esos mensajes. Capricornio. Capricornio, tu primera carta, la rueda de la fortuna, todo lo que tiene que ver con la suerte. Habrá muchas sorpresas positivas, la suerte al azar, todo lo que tiene que ver con ganancia, con prosperidad y con noticias especialmente. Veo que las cartas están a tu favor y que estarás recibiendo esas vibraciones positivas. Luego vemos por aquí el número 5 de oro. Quiere decir que estás en una posición de apoyar, de ofrecer, pero en forma justa. Eres una persona que te gusta ayudar mucho. Ayudas desinteresadamente. Y por lo que puedo visualizar muy pronto, habrá conversaciones muy importantes con una persona que te va a aclarar muchas cosas. Veo temas y conversaciones acerca de una persona, la cual llegan a ser, esa persona llega a ser de tema para ti y para otra persona más. Pero lo que yo puedo ver es como si esa persona envidia a la otra y va a tratar de cambiar una información para que tú le creas. Por otro lado, sale la carta de la estrella, que también sale a tu favor ya que sale encima de la carta 5 de oro. Como que es algo que llega a ti, algo que está en tu destino, que te llega a abrir las puertas de la suerte. También vemos el número 5 de oro y vemos a una persona que ha querido ser indiferente contigo, no abiertamente, sino en una forma discreta. Esta persona no quiere compartir o no quiere que alguien comparta contigo. En el amor yo veo buenas fuerzas, fuerzas que van a estar de tu lado, pero veo a una persona que no quiere que sea feliz en el amor. Te quiere destruir esa unión, esa relación o por lo menos quiere destruir la energía positiva que tú tienes para tener o conocer una persona. El amor se llega a convertir muy importante para ti en estos días, porque tú vas a querer saber qué tan serio puede ser una persona o qué va a pasar con tu futuro en ese aspecto. Veo la estabilidad, el acuerdo económico entre tú y otra persona y veo un espíritu que te quiere molestar. O sea que prácticamente por lo que estoy entendiendo, hay una gran probabilidad de que haya algún servicio espiritual para ponerte en contra de alguien. Si no es un servicio espiritual, es porque vas a estar compartiendo con una persona que esa persona tiene un corazón negro. Así que mucho cuidado, trata de evaluar con quién tú compartes, trata de evaluar quiénes son las personas que entran a tu hogar, a tu casa. Se mira la carta del sol, el del mago y el siete de oro. Así que va a entrar un dinero, ya sea un dinero en efectivo, un cheque, una transferencia, veo ese dinero que entra. Y dice en la carta que estarás pensando cómo utilizarlo. Es probable que tú tengas planes para evolucionar con un dinero como tal. Y veo aquí la reina de espada. Muchas cosas que te han salido difíciles, pero tú lo vas a resolver. Eres una persona que tiene mucho poder. Número 7 de basto, el número 2 de copa. También dice que últimamente has estado muy espiritual y que tú aconsejas a las personas, pero las personas como que no te hacen caso, como que no te están escuchando. Y muchas veces has optado por no hablar con nadie o no decir nada de lo que tú miras o lo que piensas. Van a haber decisiones importantes en referencia a un medio de transportación. Ya sea un avión, un carro, un barco. Y va a encontrar la manera de generar ingresos. Aquí se mira en la carta donde dice que va a haber un segundo ingreso, que va a haber algo que se va a presentar como ingreso a tu favor. Por otro lado, dice que hay una persona que quiere destruir una relación prácticamente fijándose en la persona. O sea, por ejemplo, para algunos de ustedes, no para todos, pero bueno, tú tienes tu pareja y viene esa amistad tuya que se enamora de tu pareja y está tratando de llamar la atención de tu pareja. También hay otras formas que puede ser, puede ser que sea alguien que tú conoces, que tiene su pareja y que una amistad se involucre con esa pareja. Y son cosas que se llegan a saber. Todos saben la vida. También se mira aquí la carta de la fuerza, la carta del mundo, el tres de oro. Es muy probable que vas a tener una forma de ganancia que es segura. Quizás va a ser un poco lento el proceso, pero va a ser seguro. Y esto influye mucho para aquellos negociantes o aquellas personas que quieran invertir economía. Por otro lado, veo aquí el ocho de copas, la carta de la paz, el rey de espada y el príncipe de oro. Dice en la carta que tú vas a tener recuperación económica, que ha ido un poco lento, pero que esa recuperación viene. Sin embargo, habla mucho sobre una oportunidad de tu vender algo o de tu exponer tiempo para generar ingresos. Algo que te va a ayudar bastante y te va a dar mucha suerte. Pero tienes que animarte porque veo que has estado desanimado. Mira cómo sale el seis de espada, el siete de espada. Ha habido muchos desánimos. También dice aquí en las cartas que hay una persona que piensa o que comenta que ha tenido pérdidas por tu culpa. Bueno, puede ser que es una persona que está haciendo un chisme o es una persona que tuvo algún tipo de pérdida y te quiere relacionar con esa pérdida. Por ejemplo, cuando tiene un accidente, la persona usa su seguro y la persona pagó todo o el seguro de la persona pagó todo. Eso es un ejemplo. Por otro lado, se ve la unión, una unión de dos personas. Dice que eso se va a celebrar y que eso va a traer muchos intereses y mucha unión. Aunque puedo ver que van a haber reuniones donde habrán personas muy hipócritas. Y dice la carta que no la vas a tolerar por su forma de hacer las cosas o su forma de ser. También veo el rey de oro, el uno de espada y el hombre colgado. Todo esto se mira en la carta de una forma como si tú te llegas a liberar de algo malo. También se mira que hay una persona que te juzga o que piensa algo erróneo de tu persona. Se va a aclarar esos pensamientos. Yo pienso que te juzgan mucho porque te envidian mucho, Capricornio. También se mira el 10 de copa al revés. La reina de basto y la torre. Veo que vas a estar presenciando algo que se daña, como si algo se va a dañar. También salen noticias sobre niños, bebés. Veo noticias desarrollándose a tu alrededor, familialmente o con personas que son importantes para ti. No permitas discusiones porque culpa de otras personas o porque otras personas dijo. No lo permitas. Especialmente en el amor. Porque aquí se ven unas discusiones provocadas a nivel de energía por culpa de otras personas. Siempre las personas van a hablar, siempre las personas van a opinar. Pero al final lo más importante es tu paz, es tu felicidad y que te lleve bien con tus seres queridos. Gracias por haberme acompañado durante esta lectura. Suscríbete en este canal si aún no lo has hecho. Y a aquellas personas que ya están suscritas, muchísimas gracias por siempre apoyarme, por siempre compartir estos videos, por dejarme sus mensajes y opiniones. Los invito a que sigamos compartiendo para que podamos seguir recibiendo la comunicación espiritual. En el día de hoy tuvimos la compañía de Susa que me ha acompañado durante este video. Sé que muchos de ustedes ya la conocen. Así que me despido con ella y espero verte en el próximo video. Que sean todas las puertas abiertas para ti. ¡Gracias!